Él es uno de los mejores actores panameños, cómico como pocos, me gustaría verlo en un drama, no tuve la suerte, pero cómico como pocos, gran persona, excelente ser humano, tremendo padre de familia. Con hemorroides. Ha tenido hemorroides, ha tenido hemorroides duras en una obra de teatro, yo lo he visto, ha sido policía, ha sido todo tipo de multipersonajes y en este espacio artístico le damos la bienvenida al excelentísimo actor panameño, Hugo Víctor. Hugo Víctor, cabeza de rodilla. Hola Hugo, bienvenido. Muchas gracias. El único actor capaz de ponerse nervioso en una nota de televisión y te hace una obra para 500 personas sin problema, Hugo Víctor. Pues así mismo, así mismo Pablo, es que yo me siento mucho más cómodo con un libreto en el escenario. ¿Por qué? Te sientes más, espérate, te sientes más cómodo con un libreto o te sientes más cómodo como con un personaje en el escenario, que no seas tú mismo. Porque también puede pasar. Es que, es que, aunque tú no me lo creas, yo soy una persona tímida, estoy introvertido incluso. No, aunque no me lo creas. Sí, sí, te lo creo. Pregúntale a Pablo. Carolina te lo cree porque te conoce. Sí, exacto. Yo te vi en la obra, te vi dándolo todo arriba, abajo, con la hemorroide aquí, allá. Ay, oye, oye. Y cuando te conocí, hola, mucho gusto, Hugo. Entonces, este es el tipo, Hugo, que estaba ahí arriba en el escenario, pues sí, suele pasar. Hugo, yo voy a arrancar esto con un reclamo. El día 26 de abril fue mi cumpleaños, solo recibí un saludo en un post, así nomás, y he visto que a Milena Cisopulos le has hecho un post, a Andrés Morales le has hecho un post. Mi cariño no vale, ni para un chat privado, ni para un WhatsApp. ¿Con quién veías el final de Game of Thrones? ¿Con quién compartías en la obra, eh? Estoy triste, Hugo, quería decirte los gracias. Es verdad, yo estaba ahí. Pedimos comida y todo para ti. Lo tenía acá y te lo tenía que decir, era como un hueso de pollo, Hugo. Pero eso tiene su explicación y te voy a decir por qué. Lo que pasa es que como los demás... Tiene una explicación, tiene una explicación de vos, Carolina. Después yo lo ayudo. La explicación es la siguiente. Estamos en cuarentena y yo estoy en cuarentena. Incluso con las redes estoy en medio de cuarentena. No es que no estén conectados, estoy conectado, pero no todo el tiempo. Entonces, tu cumpleaños, vine a felicitarte porque ya había visto fotos. Entonces, me estoy parando a las cuatro de la tarde. Hoy estoy desvelado totalmente. O sea, yo perdí tu cumpleaños, lo perdí totalmente y ya nada más estaba en la noche, en madrugada. Y ya a esa hora lo único que hice fue darte un mensaje. Y bueno, te debo el post. ¿Puedo hacer un post? No, me gustaría que lo hagas hoy mismo, si es posible. Pero hoy mismo el post, por favor, cuando termine la nota. Quiero el post, quiero que me etiquetes y que pongas que me quieres más que a Nilena y a Andrés Morales en el post. Y te voy a explicar por qué también. Esto también es importante. Yo sé que tú tienes la capacidad de hibernar, que es uno de los únicos seres humanos, igual que Carolina, que tiene la capacidad de dormir infinito. Pero yo vi ese post a Andrés bailando una gran novela que hemos hecho, que eran los brownies. Yo también he estado. Hermoso, hermoso momento, recordé. Pero digo, qué lindo, mira, Andrés, feliz cumpleaños. Miro a Nilena, foto, abrazo, beso. Y digo, el mío, voy al post donde yo subo una foto y dice, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, así básico, sin nada. Así no espero el post. Sin dulcecitos, sin globitos, nada. Espero el post porque si no te mando a la gente a operar sobre tu cuenta que te insulte y demás, te lo digo. Quiero el post. Y encima tú lo ayudas a que, sabes, síganlo en sus redes, al influencer, viste, hubo. Bueno, eso es verdad. Tú eres de mis pocos amigos influencers con muchos followers que me ayudan a impulsar mis cuentas. Siempre. Así yo no le meto contenido. Y soy el único que abiertamente dice que es fan de tu talento. ¿Cuántos hacen eso, Hugo? Así abiertamente, a carne viva, ni un post merezco, Carlina. Bueno, ahora sí, terminado este momento, terminado este momento aquí. Estás aquí porque has recibido un reto de la excelentísima Estela Lauri. Estela Lauri ha abierto TikTok por este programa. Ha sido restada posteriormente, creo que por Rodriguito. Bueno, hemos venido por una serie de retos iniciada por Luis Gustavo Macías. Y ahora te toca a ti, Hugo. Espero que hayas abierto TikTok. Espero que sí. Me han dicho aquí en producción que hay TikTok tuyo, lo cual estamos muy ansiosos por ver. Sí, lo quiero ver. Así que... Espérate, 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 espérate. Antes que los presentes esto, por favor, bájenle a las expectativas. ¿Sí? Bájenle a las expectativas porque no quiero defraudarlos. Ok, ya le voy a decir otra cosa a la gente que lo decimos siempre, que lo decimos siempre. Los TikTok al salir en pantalla, al ser grabados, tienen un pequeño delay que no es el TikTok original. ¿Qué quiere decir esto? Usted dice, pero no sabe hacer el lipsync. Probablemente sí lo sepa hacer y tenga que ir a su cuenta de TikTok para verlo en sincronía exacta. Así que dicho esto también y bajadas las expectativas de un gran actor en teatro, no sabemos de TikTok. Vamos a ver esos TikTok que ha hecho Hugo con mucho tiempo en cuarentena, entre sus cinco minutos que está despierto, entre siesta y siesta. Vamos a ver. A ver, a ver, Hugo, a ver. Ese es el primero, suéter de Panamá, cuando tenía pelo. No le ponemos play, espera, Hugo. Uno, dos, tres. Ya. Y este es el de la estatua humana, es un TikTok que hizo Hugo muy bueno, donde no muestra ningún... Pero mire qué difícil porque el video se está reproduciendo, pero miren, no mueve nada. Miren las pupilas perfectas, fosilizadas. Todo, están vivos. Ese es un TikTok. Se está moviendo, claro, este es el TikTok de Hugo. Se llama la levedad del ser. Cuéntanos, Hugo, de este TikTok quieto. Mira, mira, me inspiré en la mala data. Me inspiré cuando uno tiene problemas con la data, entonces quise hacerlo así, estando totalmente congelado. Así, fosilizados. Mira, esto es increíble, esto de verdad, esto hay que mandarlo a las compañías de telefonía, miren. Y nadie lo ha hecho. Nadie. Que es lo mejor del caso. Por favor, un aplauso, me gustaría que el sonidista, si está bien, la saca. Adrián, por favor, un aplauso para este TikTok. Es el mejor TikTok que hemos visto en mucho tiempo. Es muy buen TikTok. ¿Tú sabes cuánto uno se tiene que preparar para un TikTok? Tú sudas. Mira esto. Te preparas. Tremendo. Y creo que tenemos varios de mala data, ¿eh? Varios. Mira ahora, la pantalla negra. Este es un tremendo TikTok. Ese TikTok lo hizo Hugo en su escritorio también. Gran TikTok, Hugo, ese. ¿Cuál es el otro que tenemos? Díganme, ¿hay otro TikTok o nos quedamos hablando con Hugo? Buen TikTok, ese. No, acá hay silencio, Hugo. Nadie contesta nada. Están corriendo a sangre y fuego. Hugo, ¿cuándo te cortaste el cabello? Hace como dos semanas, tal vez. ¿Fuiste tú o fue Nini? Yo solito. No le dije a nadie en la casa. ¿Hugo Esteban lloró? No, no, no le agrada mucho. No me lo ha dicho de frente, dice que papá no me gusta, pero es, dice que el hombre sin pelo, me dice así. Le das miedo. Y a ti, la pregunta más importante, ¿a ti te gusta? Yo quería hacerlo de hace rato, entonces creo que es el mejor momento para hacerlo. Y creo que este puede ser el peinado del futuro dado que pronto me quedo sin pelo. Así que yo creo que caí acostumbrándose. Pero tú sabes que hacer eso también le da energía al pelo para salir más adelante, ¿no? También estás claro. Hugo. Así lo va cada dos veces. Hugo, bueno, como ya sabemos, Pablo es un fan tuyo en el teatro. Tienes bastantes admiradores porque la verdad es que tu trabajo es increíble. Entonces yo quiero saber cómo la estás pasando ahorita, pues que los actores no están actuando, valga la redundancia. Pero que no estás en escenario, ¿cómo la estás pasando? ¿Cómo llevas esto? Bueno, tú sabes que al principio fue un shock porque al igual que Pablo, yo también estaba en temporada. Y justo cuando explotó era el punto máximo de la obra. Y yo ahora hablaba con Pablo y le decía, oye, ¿y tú cómo estás con tu obra? ¿La están siguiendo? Y así, ¿no? Hasta que llegó el día y nos dieron chicos, llegamos hasta hoy, ya cerramos el teatro, eso fue bastante triste. Y yo me aboqué a dormir después de eso. Yo dije, yo tengo que sobrevivir a esto y es durmiendo. Durmiendo. Y eso fue lo que me dije, por lo menos las primeras cuatro semanas. Ya después de eso, incluso no quería hacer nada. Ahora, hay mucha gente que dice que está tomando cursos, que está tomando varias cosas. Yo la verdad, sobrevivencia, nada, dormir y comer. Entonces, me dediqué un poquito también a cocinar, eso sí lo he estado haciendo. Para poder comer. Ahora, hasta pizza eso, masa de pizza y qué más, postres y todo, lo que sea. Le meto a la cocina ahorita a mí. Bueno. Y en cuanto a las obras, ahorita están saliendo allí varios teatros, así como el Teatro La Plaza. Hay un proyecto de una sala de teatro virtual. Y bueno, me voy a cooperar con esos proyectos saliendo en obras virtuales. Especialmente en escritas como para Zoom. ¿Tú estás claro que eso te va a poner más nervioso que hacer una obra normal, no? ¿Estás claro? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero ya ahora tienes el proceso de que quiero hacer cosas. Entonces, le estoy diciendo que sí a todo. Así sea, que me dé mononervio. No, y por ahí vi también fotos de Zoom, de historias, de que vienen obras futuras también. Te he visto ahí conformando elencos, así que muy contento de que todos podamos volver a ejercer lo que nos gusta. Mira, ya hemos desbloqueado el tabú mental que tenía nuestra máquina. El TikTok estatua le vamos a dar vida, Hugo. Si Dios quiere, le vamos a dar vida y lo vamos a ver ahora. ¡Sala, que mola! Esteban, ¿tu mamá te pega? Sí, me pega con la chancla. ¿Y por qué te pega con la chancla? Porque me he puesto mal. ¿Y por qué te portas mal? Porque no me he puesto bien. ¡Ese es el Hugo que queremos! Va con él, va con él. La botecita. Huguito Esteban, el hijo de Hugo es un mini Hugo, pero un poquito más terremoto. Sí, 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 exacto. Sí, sí, sí. Va con él, va con él. Y tiene el pelo que no tiene Hugo también. Esa es otra muy buena. Tiene la cabellera de He-Man. ¿Se acuerdan de He-Man? Bueno, pero ya sabemos cuál va a ser el futuro del mini Hugo. Claro. Ojalá que no. Ahí ven, estamos buscando el otro. Lo están trayendo directamente desde tu casa. Lo fueron a buscar y están trayendo el otro TikTok que ya va a salir muy pronto, muy pronto. ¿Te gustó? Ok, ok. Mientras llenamos el espacio este que hay. Hugo, ¿te gustó hacer los TikTok o te sentiste presionado? ¿Tuviste que bajar TikTok para este reto o ya lo tenías? No, él lo tenía, él lo tenía. Ah, ok. Yo lo tenía, pero no había hecho. De hecho, en la obra que estaba con Pablo y Betina, nos la pasamos toda la temporada diciendo que íbamos a hacer un TikTok y nunca hicimos ninguno. Ni uno solo hicimos. Ni uno. Pero esa fue la época del TikTok, porque todos empezamos por TikTok cerca de esa obra. Exactamente. Y estábamos emocionados. Vamos a hacer TikTok para la obra, TikTok para la obra y no salió nada. Hugo, y séme sincero, y a los televidentes también. O sea, ¿cuántas veces tuviste que hacerlo la primera vez que hiciste TikTok? Eh, como unas tres o cuatro veces. Ah, ¿so es poquito? Sí, Carolina lo hace 16 a 20. Digo, pero... Pero yo hago bailes. Pero eran cortitos mis TikToks. No son nada comparado a los de Luis Gustavo o, yo no sé, otras cuentas que les meten producción. Yo estoy por... Prox. Yo estoy por pensar que Luis Gustavo tiene asistente de producción y todo. Vamos a ver el otro. A ver otro. El mismo suéter y la misma cara. Esa es la grande que quieres ser. Fue el mismo día. Es abogado. Bueno, está bien, pero acuérdate que unos casos se ganan y otros se pierden. De todas maneras se cobra, papa. Oh, wow. Hugo, no me cambiaste ni de asiento. No me cambiaste ni de asiento. O sea, dijiste, voy a hacer tres TikToks rapiditos para resolver. No, tremendo. Tanto talento para hacerme ese TikTok, Hugo. Está rojo, punto madre. Por eso dije que le bajaba la expectativa. No, yo le bajo la expectativa, pero igual me golpeó. Porque digo, ni siquiera cambiamos la silla. Teniendo espacio en la casa. Podías haber incorporado a Nini, excelente actriz también. Podías haber hecho un TikTok con Hugo Esteban. Podías haber hecho uno saliendo del baño, no sé, en la cocina haciendo la pizza. Tienen que encontrar en la pasión. Vamos a ver otro. Pero, a ver otro, a ver otro. ¿A que está en el mismo asiento? ¡Eso quería yo! A ver. Oh, wow, el pepperoni. Ese. Este sí me gusta. No, Hugo, ¿sabes qué? Mira, yo, quédate en el teatro, quédate en algún escenario. Yo te puedo ayudar, pero tú, enfócate en el teatro. No, o sea. Ojo, igual, a mí me gusta el plano cerrado de la masa, que dura más que el resto del TikTok. ¿Cómo hiciste la masa? La masa cruda tiene como cinco segundos el TikTok. ¿Cómo hiciste la masa, Hugo? Cuéntame. Desde cero, con harina, la mezcla, la levadura, la sal y dale y amase y amase. Eso fue artesanal total. Fue duro. Me gusta la producción de ese. Ese ya tiene un poquito más. Por lo menos hay una pizza y cambió y se sacó ese suéter. Yo siempre hablo aquí de que hay que hacer una mención de honor para ese chorcito que una usa en la cuarentena, que ya tiene un aroma a vinagre, acheto balsámico, porque lo tiene casi fosilizado, que se lo saca uno y casi que está muerto. Hay que enterrarlo. Y me imagino que... O camina solo. Se va. Hugo, tú tienes un chorcito así, ¿verdad? Sabes que ahorita, hoy, me quise poner jeans para esto. Muy bien. Muy bien. Yo creo que esos choros a vinagrado lo usan ustedes los hombres. No, bueno, y el suétercito ese de la celda de Panamá con las patitas abajo debe ser el conjunto del chor a vinagrado. Estoy convencido. Hugo, vamos a lo que tú eres bueno. Vamos a lo que tú eres bueno porque en TikTok bajamos las expectativas. Vamos a lo que tú eres bueno. Tenemos imágenes de tus obras para que tú nos comentes sobre cada obra que vamos a ver. ¿Qué es esta? Hipocondriaco. Bueno, esa obra fue Hipocondriaco. Ahí estoy con Nuria Mateo y Mara Betancourt. Eran cuatro historias y todas trataban sobre el tema de una persona hipocondriaca. La verdad es que trabajar con Nuria Mateo, una persona, una actriz que conocí yo en mi infancia con Soy la Lumbrera. No sé si los televidentes se acordarán de ella. Me imagino que sí. Y fue lo máximo. Fue mi primera obra con ella. Qué lindo, qué lindo. Y ahí me gusta... El teatro La Cuadra. Y Mara con su corte de pelo largo. Y mira, ya está. Este yo me acuerdo. Gran personaje. El de los Brownies. Segunda temporada. Bueno, en la primera temporada. Erano, esposo de Tiamaruja, nervioso alcahuete. Cuéntanos de este personaje. Bueno, ese personaje era... Comenzó siendo el secretario o asistente de Agustín Kleman, el personaje que hacía Agustín Kleman como de la familia de los ricos. Y bueno, nada, se fue involucrando y en la segunda temporada... No, en la primera temporada quedó casado con Maruja. Y ya la segunda temporada tuvo más participación. Llegó Pablo también. Ahí había hasta una disputa más o menos entre... No, mentira. Entre Maruja y... Te inventamos nosotros la disputa. Exacto. Buen personaje ese. Yo estoy buscando para que... ¿Te estás buscando? No, porque es que lo que pasa es que en verdad tengo algo de pena por Hugo con los TikTok. Entonces yo estoy buscando una de sus obras que actuó contigo, que te etiqueté para mandar la producción y que salga un videíto para que vean lo buen actor que... Ah, te quieren levantar, te quieren levantar porque la gente vio su TikTok y dice este es el excelente actor panameño. Si la gente nos van a pedir, nos van a mandar una carta de documento. ¿Qué es esto? Claro, tú me quieres. Eso fue condenado. Esa fue otra serie que se hizo Telemetro y bueno, ahí la participación fue de dos episodios. Pero igual era una miniserie, Hugo, ¿no? O sea, eran pocos episodios, no eran muchos. Sí, eran como 10 o 8, no me acuerdo más cuánto fueron. Y hacía de un viejo y me tuvieron que caracterizar y toda la cuestión, así que también fue interesante. Eras como un viejo interiorano, ¿ah? Sí, es correcto, así mismo. Porque la... Bueno, eso fue un musical... Oh, wow, Rampunzel. Rampunzel ahí con Paulette Thomas. Mira los pelos de Paulette. Ahí tenía una canción y todo. Por favor, y canta en vivo a las 10 y 20 de la mañana, Hugo Víctor, canta. Bueno, esas cosas, eso no va a pasar. No va a pasar, lo siento mucho. Pero esta es una foto íntima. Bueno, esa fue una foto cuando en el gremio hacíamos... ¿Quién es el del medio? Actividades deportivas. Eso fue hace 37 años atrás. ¿Y el del medio es tu hijo o Esteban? No, mi papá. Ah, ok, ok. Mira la sorta, para que Carolina siga con su teoría de que las sortas son todas iguales. Son igualitas todas. Todas, todas son igualitas. Miren, ese techo a dos aguas. Hugo Rodríguez. Esto es en hipocondríacos también. Es en hipocondríacos también. Mira qué buena foto. Las caras de Hugo. ¿Dónde estará la mano de esa derecha, no? Se está como rascando. Estaba atrás. Estaba atrás. El teatro de la cuadra. Esta otra que tenemos aquí, miren. Ahí están. Esto es en el Ava. Dos adanes para una Eva. Una obra bien loca donde la actriz, la única actriz que estaba en escena, volaba y la hicieron volar. Rafa Navarro construyó algo para que parecía una nave espacial y la subíamos por los aires. Muy buena la... Buen elenco. Se ve ahí la gente. Sí. Eso fue Taxi con Mónica Laurí, hermana de Estela Laurí. Esa es la hermana de Estela, que también es actriz. Y una toda de familia. Exacto. Parecen las mismas. Como las obras. Aquí es Boing Boing con Ingrid Villarreal. Hugo, más o menos estimado, ¿cuántas obras llevas al lomo? ¿Calculas? La última vez que revisé, porque llevo un Excel de esos, han sido como unas 72 obras. 72 obras, tremendo. Esto que es maléfica. Eso, exacto. La Bella Durmiente. La Bella Durmiente. La Bella Durmiente. Y sí, porque Los Cachos se demanecen. Sí, La Bella Durmiente. Esta es una... Este es un gran personaje. Creo que ganaste un premio de escena por esta obra, ¿verdad? Es correcto, Dan. El premio de escena por... Por el serdito. Como mejor actor en esta obra. Hugo, si tú me tienes que decir, tengo 72 obras, pero la obra que más me acuerdo, o las dos, tres obras que más me acuerdo, que más me llegaron, me calaron hondo en el medio del corazón, ¿son cuáles? Mira, Una Boda Feliz sería una de ellas. Ajá. Juana. Juana es como una tablita de salvación, ¿eh? Porque me ha dado... Cubana. Money, 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 money. ¿Por qué no estamos escuchando esta canción? Baila. Esto no es Hugo. Por... Por la cubana. Por la cubana. Por Juana. Claro. Que producción te quiere, Hugo. Adrián, Adrián. Amadina, te mandé los videos. Qué nivel. Así entra la cubana en el trinatorio. Hugo la quiere matar, así que revivamos a Juana. Está casi muerta ya. Espera, pa, 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 sigamos. ¿Cuáles obras eran las que tú me decías? ¿Una sería La Boda Feliz? La Boda Feliz. Ahí medio que me encueré. Ajá. En esa hora... Esa fue la del calzón con Edwin. Exacto. Era esa misma. Un violinista sobre el tejado en el Teatro Nacional. Bueno. Por la producción enorme que había ahí. Muy bonita. Y el texto también excelente. Para ver cuál otra. Los Caballeros las prefieren Malportadas. Ah, sí. Fue bonísima. Esas son las que le gustan a Carolina. Las obras que le gustan a Caro. Un montón, en verdad. Esas pueden ser tres obras que te han marcado bastante de las que has hecho. Esas podrían ser. Ahí vimos a los Zumpalumpas. Me imagino que era Charlie y la fábrica de chocolate. Y ahora nos fuimos de vuelta a los Brownies. Ajá. Con Agustín. Ahí está Erasmo. Eso se grababa en Hogwarts. Eso creo que es la segunda temporada o la primera. No sé. Eso es la segunda temporada, sí. Sí. Por alguna extraña razón no tengo foto en la primera. Eso es extraña pareja en la plaza también. Miren, ahí está. También Luis Gustavo en el medio. Oh, Galíndez. Gran actor venezolano que se nos fue a Argentina. Creo que está. ¿Sí? Sí, gran actor. Gran actor. Buenísimo. También muy cómico. Ah, pero mire la cantidad. Ya tenemos el paisano. Ahí está el violinista sobre el tejado. Qué grande, Hugo. Tienes cara. Te queda el look paisano. Sí, ¿no? Sí, digamos que a Arón no le queda porque a Arón es. Pero esta foto es buenísima. Esta foto se la sacó nuestro amigo Chari, que le voy a mandar un saludo muy grande a Chari, a nuestro amigo. Para Navidad, ahí está el pequeño Hugo Esteban. Qué sacada de maldad que tienes real. Es auténtica. Nini y Hugo. Perdón que yo me meta a hablar, pero esta foto me encanta, Hugo. Cuéntanos de la prueba de esta foto, por favor. Cuéntanos de qué, disculpa. De la producción de esta foto. ¿Cómo fue que la hicieron? ¿A quién se le ocurrió? Porque es muy buena. Bueno, esto, a Nini. Realmente se le ocurrió a Nini y ella buscó más o menos que referencias y ese tipo de cosas. Y se encargó de comprar las pijamas y Hugo Esteban estaba feliz haciendo sus caras y demás. O sea, él dice que va a ser actor cuando está grande, va a actuar con nosotros. Yo me acuerdo, Hugo es de los que no quieren que su niño vea las obras donde hay algún tipo de lenguaje un poquito más subido de tono o alguna escena fuerte. Y Hugo Esteban se nos metió a ver una semana nada más, donde Hugo tiene un par de escenas... Fuertes. No voy a decir que fuertes, pero tenía escenas con lenguaje adulto o con insinuaciones en la escena. Y bueno, yo quería saber siempre la opinión de qué le había pasado a Hugo Esteban viendo al padre. Porque digo, Hugo Esteban no solo tiene un padre actor, tiene una madre actriz también. Entonces tiene una familia y por eso es que él dice que va a ser actor también. Total, por eso mismo lo dice. Y él está familiarizado con el tema de los ensayos. Papá, ¿qué estás ensayando ahora? Estás en obra. ¿Y en qué teatro estás? Estás en el Teatro de la Estación, estás en la Plaza, estás en el Teatro Ángel. Así. Es divino. Pablo, ¿a ti te gustaría que tu hijo también tuviera esta pasión por el teatro? Digo, si la tiene genuinamente, como le está pasando al hijo de Hugo, me encanta. Y se le incentivaría a que haga lo que le gusta. Pero también si quiere ser odontólogo o quiere ser lo que sea, yo voy a apoyar lo que sea. Obviamente cuando comparte la misma pasión que un padre es muy lindo porque puedes compartir muchos polos. Pero sí, que sea feliz. Tal cual como lo dices. Pero preferiría que fuera disque astronauta si quieres ser. Pero si quieres ser actor, pues aquí lo vamos a apoyar. Bueno, Hugo, como Carolina quería levantar tu carrera artística para que la gente que te estaba por contratar en Hollywood para hacer una serie en Netflix diga, no lo voy a contactar por los TikTok, diga, sí lo voy a contactar por estos hermosos clips actorales de teatro que tenemos. Nada, me encontré tres, pero bueno, ahí vamos. Vamos, play Teatro Constitucional. Pero ahí hablo yo o no habla Hugo? No, espérate que son más. Ah, sigue, sigue, sigue. Ah, ok. Otra, ¿y falta otro? Hay otro, hay otro, hay otro. Mira, Carolina hizo el research, Hugo, lo deberías haber hecho tú, ¿eh? Nada más encontré tres, pero hay más. Tienes representante artística. Quiero ver esa tata, 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 quiero ver esa tata. ¿Aquí viene? Mira, está ahí abajo. ¿No está? Mira, y el de la tata está súper interesante. ¿Ve? ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Ese momento yo voy a explicar un poquito. Explícalo, exacto, explícalo. En la obra esa Hugo supuestamente venía a vivir a mi casa, yo necesitaba que él sea una persona grosera y grotesca para que mi mujer, mi novia con la que yo vivía, se quiera ir de la casa. Entonces él no lo quería hacer porque él no podía ser grosero. Y yo lo incentivaba para que lo sea, para que lo sea, y él no lo hacía porque yo le decía... Le decías loca de mí. Le decía que diga loca de... Eso, loca de todo eso que estás diciendo. Y Hugo no quería enloquecerte. Y yo digo, Hugo, necesito que explotes, explota. Entonces él va y ¿qué hace? Que se le ocurrió al señor en la mitad de una obra. ¡Pum! Y a la señora hizo ¡Pum! Y bueno, ahí quedó toda la gente estallada de risa. Nosotros mismos, la primera vez que lo hizo yo me tuve que salir de escena porque no estaba en el ensayo previo. Sí, Hugo es como el clásico amigo perfecto que arregla el baño, que no huele mal, que se baña. O sea, es el amigo perfecto. Y Pablo quería que Hugo fuera de género. El personaje. Hugo en vida real no es todo eso que está diciendo. Claro, no. Exacto. Bueno, Hugo, dinos algo. Ya no te quiero molestar para que entres en Panic. Pero quiero saber a qué actor, a qué teatrista o profesional del gremio vas a retar para el próximo jornada de actores que vamos a tener aquí en Mujer. ¿Y para hacer los TikToks? Bueno, voy a retar a una persona muy querida en el teatro también. Es una actriz muy talentosa. ¡Gracias! Es una actriz... Bueno, a ti te voy a retar después de... Porque Carolina hizo una obra en el teatro ABBA, tú lo sabes, tomó curso y todo. Sí, o sea... Es egresada también de mi escuelita. ¡Claro! Exacto. Exacto. Bueno, nos decías. Exacto. Voy a retar a una mujer generosa. A Ingrid Villarreal. ¡Wow! Porque esa es el papel de generosa Batista. Ingrid, generosa. ¡Ja, ja, ja! ¡Chistes! ¡Producción! ¿La podemos llamar? ¡A ver! ¿La podemos llamar? Ingrid, buenos días. Bienvenida, mujer. ¡Aló! ¡Hola! Mira, Hugo, tú la retas. ¡Aquí la tenemos! ¡Ingrid! ¡Qué bueno que nos fuiste como yo y estabas dormida! ¡Qué bueno que estés despierta! ¡Gracias, Hugo Víctor! En este programa en Mujer y a las sus TikTok. ¿Lo escuchas, Ingrid? No, a Hugo Víctor no, se me corta. Hugo dijo que te está haciendo el reto para que te incorpores a la planilla de mujer que tenemos aquí de actores que se incorporan un día a la semana para mostrar sus TikTok, para hablarnos de sus obras, para compartir con nosotros en este momento de cuarentena. Así que estás retada oficialmente. Pues acepto el reto, mi querido Hugo. Muy bien, Ingrid, lo que tienes que hacer es hacer un par de TikToks. Aquí los vamos a sacar la semana que viene y vamos a hablar un poquito. Y tiene que retar a alguien. Sí, se va a comunicar a Madina, nuestra productora, contigo para que tú le pases algunas fotos o algunos videos que tengas de obras que has hecho. Hablemos un poquito porque nos gusta darle espacio al actor y al teatrista en este momento de cuarentena que no puede estar sobre un escenario que pueda salir aquí en las pantallas y compartir con nosotros un rato. Me encanta. Muchas gracias. Así que, Ingrid, la semana que viene estás aquí en pantalla y claramente tienes que ir pensando a quién vas a retar tú después. Por supuesto, ahí estaré. Y a quién retarás la semana que viene también. No vale, Hugo. Ya sabes, Ingrid, puedes hacer todos los TikToks que quieras. Aquí los vamos a ver. Ay, como que no me gustan. Dale, gracias. Gracias por el reto. Gracias, Ingrid. Te mandamos un besito grande. Y verde y atrasado, Pablo. ¿Cómo? ¿Cómo? Happy birthday atrasado, Pablo. Ay, gracias, Bella. Gracias por saludarme no como Hugo Víctor. Y gracias por contestar a la mañana que Hugo no contestó la semana pasada. Y Berna, Hugo y Berna. Yo creo que he sido el peor invitado que ha tenido este programa. Sí. Pero sos el más querido y tú sabes que yo te quiero mucho. Aunque no te felicite. Aunque no me felicite. Espero el post, eh. Voy a esperarlo. Aquí tengo el celular, Hugo. ¿Me avisas? Ni siquiera va a ser un story, va a ser un post. Gracias, lo espero. Te queremos, Hugo. Gracias por este rato. Chao. De verdad, eres una persona muy talentosa. Sigue compartiendo tu talento con todos nosotros porque te queremos mucho. Gracias a ustedes por el apoyo, por el cariño y por la amistad. Ay, te queremos, Hugo. Ahí está. Chao, Hugo. Vienes. Tranquil.